que en un recorrido a medio y largo plazo va a dar resultados muy positivos para Fuenlabrada, sobre todo para la creación también de empresas y la creación fundamentalmente de empleo. Por lo tanto, yo creo mi reconocimiento a todos en general, en particular a los que han obtenido los premios y que ya he planteado que la economía del ayuntamiento es una economía saneada. Hay una primera etapa que a través de esa economía queríamos hacer una gran agenda social, como la que tenemos y en este momento tenemos que apostar y en los próximos ejercicios presupuestarios se van a contemplar un mayor apoyo al tema del emprendimiento en la ciudad. Eso es lo que he lanzado, lo que me he comprometido y la economía de Fuenlabrada en este momento nos lo permite, una vez que teníamos cubierta toda esa gran agenda social y que vamos por la buena senda para ahora iniciar un despegue fundamentalmente en el tema que tiene que ver con potenciar el tema de los emprendedores. ¿Se ha cuantificado esa ayuda o esas ayudas importantes? Bueno, termináis de cara a los próximos presupuestos. Es posible que en torno al mes de octubre, tal y como vaya en ese momento, lo que es la realización del presupuesto podamos ser capaces de adelantar algunas partidas presupuestarias, pero lógicamente tendrá un mayor peso en torno al próximo presupuesto del ejercicio 18, porque consideramos que ya hay una base muy significativa de un trabajo previo que se ha hecho en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, en cuanto a acompañamiento de nuevas iniciativas y creo que es el momento, lógicamente, que dediquemos en la ciudad un mayor esfuerzo dentro de las posibilidades del Ayuntamiento a el acompañamiento y al apoyo a estos emprendedores. Vemos que han sugerado un paso de calidad, ¿no? Bueno, es tremendo, ¿no? Yo creo, por eso he querido felicitar al concejal y a su equipo. Creo que han dado, yo les pedí cuando les nombré una vuelta de calcetín, así expresado gráficamente del CIFRE y creo que habrán podido ver, no solamente con la mejora de las instalaciones, que vamos a seguir avanzando en ello, sino también en lo más importante, que es los programas y algo que era fundamental, que el CIFRE no solamente debe ser un centro de formación, que también, pero fundamentalmente de la búsqueda del encuentro con los empresarios de esta ciudad y con los emprendedores para dinamizar lo que es la vida económica y de empleo. Por lo tanto, mi felicitación al equipo del Centro de Iniciativas para la Formación y Empresión porque me ha sabido leer lo que es la vuelta de calcetín que quería dar a este centro. A ser un centro ocupacional, un centro para la formación, para el empleo y con ambición pudiéramos realmente desarrollar un proyecto de agencia de desarrollo local y en ese caso, aparte del empleo y de la formación, que son los tradicionales, hacer una fuesta importante, un compromiso con las empresas y con los emprendedores. Lo bueno que tiene este premio es que es un evento donde se escenifica la relación que se tiene con el tejido empresarial y especialmente con los emergentes emprendedores, pero a mí especialmente me gustaría destacar que a lo largo de todo el año, mediante diferentes servicios y recursos, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el CIFE hacen una apuesta con los emprendedores. Hay un programa formativo anual, también especialmente durante el verano, específicamente dirigido a los autónomos, a los emprendedores, en diferentes ramas y en diferentes facetas. Pero es que además contamos con un punto de asesoramiento al emprendedor, con técnicos del Ayuntamiento cualificados que ofrecen y asesoran a los emprendedores y a las emprendedoras y al mismo tiempo una incubadora, un proyecto de co-working. Es decir, que realmente lo que ofrece el Ayuntamiento, desde las posibilidades que hoy día nos ofrecen las competencias a nivel local, es un compromiso fuerte con los emprendedores y la verdad que estamos muy satisfechos porque los premios son un poco como la guinda de todo un esfuerzo que se va haciendo a diario. ¿El lavado de carga del CIFE ha valido para algo? Bueno, lo fundamental era adaptarse a las necesidades de una economía globalizada que apuesta sobre todo por el tema digital, en renovar las instalaciones, tanto en la parte de administración como la parte de industria y de mecánica y al mismo tiempo, pues en la medida de lo posible, volver a conectar con la gente a la hora de saber que son nuevas las demandas, nuevos los retos y que no se puede estar funcionando en las claves de los años 90. Es normal, para estar vivos tenemos que dar respuesta a las demandas que tiene el tejido empresarial y los vecinos y vecinas. Y en este caso, bueno, pues ese era el propósito, reactualizarnos, manteniendo lo que siempre ha sido un compromiso por parte del CIFE, pero adaptado al siglo XXI.